Me agradecieron la obra social, porque cumplió con todo, ¿no? Ahí en el sanatorio Sagrado Corazón se ocupó de todo, toda la internación, tanto los remedios, todos nos consiguieron, todo, todo, todo. Bien, eso está absolutamente, ya lo venimos diciendo, pero por las dudas hay gente que no lo haya entendido. Y también debemos mencionar que este bono de contribución fue un gesto solidario que surge de la propia comunidad, porque cuando uno tiene una persona internada, viajar todos los días tiene un costo. Se deja de trabajar y a veces, eso también hay que compensarlo. Y hay otras cuestiones que hacen a que uno tiene que estar cerca de su hijo, dejando algún trabajo y antes, no sé, en la casa había dos entradas, tres entradas. Tres entradas, pues tenía. La Diana trabajaba en una tienda y bueno, para atenderlo a ella no puede y él está laburando de... En una flexográfica y después tenía un lavadero de autos. Claro, y ese trabajo lo dejó de hacer. Todo lo dejó de hacer y tampoco está trabajando ahora él. Bien. Porque está, creo que ahora la semana que viene va a arrancar, no sé cuándo, pero bueno. Y son todos gastos, viste, que tienen que ir amortizando. Está bien, yo, nosotros le estamos llevando también un montón. Pero bueno. Pero se necesita más. Sí, sí. Se necesita, es un gasto. Por ejemplo, el martes tuvieron que salir, llevarlo otra vez porque andaba con mucho mal de panza. Así que lo tuvieron que llevar a Santa Fe. Allá tuvieron dos días, un día internado. Y así es, el día a día, viste, siempre. Pero bueno, mientras siga así, va todo bien. Muy bien, son cositas que hay que ir mejorando y que hay que ir solucionando sobre la marcha propia de la enfermedad. Sí. Bien. Vamos a revisar el sorteo. ¿Vendieron cuántos numeritos? ¿Y hay cuánto? 5.000. 5.000, ponele un poquitito más. Un poquito más de 5.000 números. Sí, sí. Bien, todo esto está en una cuenta. Sí, todo esto va a ir a una cuenta que está a nombre de Bastia. Bien. Que eso va a ser después usado en Bastia. Y si no se llega a usar, ese dinero va a ser donado a una fundación o a una familia que esté pasando por la misma situación. Bien. Esa plata nosotros no nos... Ni los papás de Bastia ni nadie se la va a quedar. Esa plata si no se usa va a ir a un lugar. Pero sí, estos son dos años de tratamiento que tiene. Ojalá que no lo precisemos. Seguro. Pero en caso de ser así, ahí está el recurso. Y las muestras de solidaridad de la gente que ha colaborado desinteresadamente. Vamos a hacer cinco sorteos. Cinco sorteos, sí. Comenzamos con... Con horitas. Con horitas. Productos horitas. ¿Quieren revolver? Tenemos un montonazo. Quitamos el primero de los numeritos. Cualquiera de ellos. Tomamos el primero que podemos tomar. Es el 121. ¿Se llega a ver? 121. Damos vuelta. El ganador es David Farías. Es de Irigoyen. David Farías se queda con el premio de la firma Horitas. Uno de los premios mencionados. Vamos con el segundo de los premios que son productos dulces. Sí, dulces de Vivi Moro. De Vivi Moro, de caceritas. También sacamos un numerito por aquí. En esta oportunidad el 813. Es para Víctor y Clara Propato. Víctor y Clara Propato. El número 813. ¿Se llega a ver bien, Rossi? Muy bien. Muchas gracias. Se llevan los productos de la firma Horita. Ponemos más numeritos aquí. No, de Vivi Moro. Perdón, de Vivi Moro. Los primeros eran de Oritas. De Oritas es el primer. Nos quedó el chico el recipiente. Vamos por acá. En esta oportunidad el 9... Estos son pollo y una boteza de vino. Eso es un pollo y una boteza de vino. Un pollo y una boteza de vino para quien tenga el número 982. Y es para Graciela Arolfo, de la localidad de Hesler. Lo ponemos en el orden pertinente. Seguimos aquí. En esta oportunidad es para quien haya comprado el número 085. Es de El Trébol Pilchería. Se lleva los dos pollos y una botella de vino. Ponemos aquí. A ver quién va a comer lechón el fin de semana. ¿Quién va a comer el lechoncito? El fin de semana. Sí, todos los premios son donados. Sí, 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 sí. Todos donados. Ahí está. Así está. Es para el número 405. Y el ganador o la ganadora es Sabrina Gaitán, de calle 1 de Mayo, 41 de San Carlos Sur. 1 de Mayo, 9, 41 o 41 de San Carlos Sur. Sabrina Gaitán se lleva el lechoncito entonces para que pueda disfrutarlo entonces con quien ella considere. Bueno, muchas gracias. Estamos a disposición constante. Sabemos de que es un proceso largo. Y bueno, a seguir rezando para que todo marche por los mejores carriles, los caminos que Dios indique. Por lo menos viene todo bien, gracias a Dios. Así que bueno. Eso es lo más importante. A seguir haciendo fuerza y siendo fuertes para él. Bien, y recordamos que los papás nos han enviado esta carta que después, esta propuesta de donaciones surgió de la propia comunidad. El dinero está depositado en una caja de ahorro. Si se necesita, se va a utilizar. Si no se necesita, se va a donar a una fundación. Y la firma SM Salud está cubriendo el 100% de la cobertura. Esto lo venimos diciendo desde un primer momento nosotros. Pero alguna gente puede decir, pero ¿para qué el dinero que se utiliza? Bueno, para esto, de viajar todos los días. Viajar todos los días a Santa Fe, no sé. Te vas en auto, tenés dos mil y pico de pesos entre nafto y combustible. Sí, aparte también tienen que viajar. Entre nafto y peaje, perdón. De Santa Fe a Santa Fe y de Santa Fe a Rosario. A Rosario porque tiene yo lo que es la muestra médula de la médula y eso, la hacen allá en Rosario. Todos los estudios. Sí. Muy bien.